divagando a través del tiempo te presenta un reloj diver 300 metros de la marca pirelli o bien p cero tempo de 300 metros de profundidad es una caja de 43 milímetros movimiento eta 28 24 guión 2 ahí vemos su balancín quintado ahí está el quinto así debe de venir un pirelli 25 joyas esta misma máquina en la que trae longines mido rado y muchas gamas altas medias de relojes doble corona una para albicel y pues bien vamos a pasar a ver ahorita la carátula vale pues bien ahí está su carátula es una carátula de fibra de carbono en relieve de olas ahí está la pez daibar automático switch made calendario al 4 cristal zafiro caja de acero extensible en caucho fino similar al de las llantas si con grabados como si fuera una llanta así debe de estar te recomiendo que lo encuentres y que lo agarres y lo vas a comprar que el extensible esté en impecables condiciones porque es muy difícil es una entrada muy especial en este caso este extensible está de 10 la verdad está bastante muy bien ahí está su quinto de la pirelli su doble corona quintadas si el bisel éste se mueve vamos a desenroscar la corona y estamos a ahí está mira ya se desenroscar la corona ahí se mueve ahí se mueve el bisel a un lado y para otro bisel interno giratorio y esta corona pues es para mover manecillas y en el calendario 43 milímetros tornillería su caja de acero su tapa de acero su referencia automático suizo un pirelli p cero tiempo automático movimiento suizo divagando a través del tiempo se presentó el día de hoy un diver a 300 metros automático suizo muy buen reloj calidad sus precios oscilan usados entre los 8 mil y 15 mil pesos y nuevos andan sobre 25 mil pesos desde la ciudad de méxico te saluda el dss de los relojes chuladas cero tempo ve las fotos dale like comparte suscríbete súmate a mi canal y pues enhorabuena saludos enhorabuena saludos pues y y como y Gracias.